La 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 Y yo les santo, mi madre es Dios, y les saldaré, le echo a la paz, los carros del Paraúz. La 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 la, la 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 la, cantaría el Señor por siempre, su testa es todo cuerpo. Cantaría el Señor por siempre, su testa es todo cuerpo. Echó a la mar, quien la perseguía, y gente en caballo, echó a la mar, echó a la mar. Echó a la mar, quien la perseguía, y gente en caballo, echó a la mar. Echó a la mar, quien la perseguía, y gente en caballo, echó a la mar. Echó a la mar, quien la perseguía, y gente en caballo, echó a la mar. Y gente en caballo, y gente en caballo, echó a la mar. Y gente en caballo, y gente en caballo, echó a la mar. Y gente en caballo, echó a la mar. Y gente en caballo, y gente en caballo, echó a la mar. Y gente en caballo, y gente en caballo, echó a la mar. Y gente en caballo, y gente en caballo, echó a la mar. Y gente en caballo, y gente en caballo, echó a la mar. Y gente en caballo, y gente en caballo, echó a la mar. 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 Tu nombre, Señor, de ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y cantaré tu nombre, Señor. ¡Aleluya! Solo debes alabanza, amén. La adoración y la exaltación, aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabe por qué lo amamos? ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero, amén. Cuando nadie daba nada por nosotros, el Dios lo más amado te pedía por nosotros, amén. Dio a su Hijo. Cuando no merecíamos nada, Él lo dio todo. Dio lo único que tenía, dio lo que más amaba por usted y por mí. Díganle al que está a su lado, Él dio todo por ti. Él lo entregó todo por ti. Porque somos como la niña de sus ojos para Él, amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Dale gracias! Díganle gracias, Señor, por tu gran amor. Díganle gracias por tu misericordia. Díganle gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por tu vida que ha visto por nosotros, Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Y ahora, Señor, por Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste donde yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Cuando nadie me ama, me diste a mí, cuando nadie vio, me amaste a mí. Cuando nadie me ama, me diste donde yo soy tu niña. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. ser tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida 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 El hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. El hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí.